Buen día compañeros, compañeras, en este pequeño vídeo tan solo quiero darle las gracias a todos mis patreons que me han apoyado que este canal siga adelante por fin superamos la primer meta que era de 64 dólares al mes con el cual ya voy a poder pagar los servicios de internet y de una manera más sencilla y más fácil voy a poder hacer los streamings que he estado haciendo habitualmente estas últimas semanas también quería comentarles que en verdad se los agradezco porque además de que me están ayudando que este canal siga adelante me encanta convivir con ustedes, estas últimas semanas he conversado con los patreons con los que me han apoyado en este canal por medio de mensajes privados, por videollamadas o por mensajería instantánea, se me olvidó el nombre de mensajería instantánea por chat y pues en verdad me han contado muchas cosas que me impresionan sobre todo las personas que creen que les falta mucho pero en verdad tienen muchísimo conocimiento y estoy muy emocionado de compartir ideas con ustedes y que en verdad me ayudan a mí también a crecer como ingeniero en computación ya que aunque yo trato de apoyarlos les juro que muchas de las cosas que ustedes me comentan hacen que yo también amplíe mis conocimientos también me gustaría comentarles que voy a hacer un pequeño streaming acerca del uso de los celulares ya que actualmente planeo deshacerme de ellos aunque sea por un mes espero se pueda, desénme suerte y por último en verdad muchísimas gracias a todos mis patreons si quieres apoyar a que este canal siga creciendo te invito a que formes parte de mis patreons donde vas a poder recibir algunas recompensas como mis cursos en línea, asesorías, videollamadas, chats y sobre todo ayudas a que esta comunidad siga adelante, siga creciendo y pues aquí les voy a dar las gracias a los patreons que me han apoyado en el pasado y actualmente ok, muchas gracias a Muchísimas gracias, nos vemos en el streaming que voy a hacer yo pienso que en unos 15 minutos, media hora, así que espero que vean este video y me vean en el streaming donde vamos a hablar acerca de los smartphones y lo que nos han cambiado actualmente si nos afectan o no, así que nos vemos en el streaming muchas gracias, hasta la próxima si te gustó este video considera suscribirte al canal y pulsar la campana de notificaciones que se muestra en pantalla también si quieres apoyar a que mi canal crezca te invito a mi página de patreon.com diagonal vida donde podrás recibir diversas recompensas muchas gracias, nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal!